¿Qué tal? En este nuevo video vamos a estar viendo a cómo conectar, cómo sincronizar nuestros controles de Xbox One en Xbox Series o viceversa y cómo mantenerlos actualizados y cómo utilizarlos inclusive sin pilas. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. Bueno, vamos a estar continuando con la serie de videos básicos acerca de Xbox Series, tanto aplica como Series S como Series X y en este video toca el turno de cómo sincronizar nuevos controles de Xbox Series, cómo sincronizar nuestros controles de Xbox One en Xbox Series y cómo podemos inclusive utilizarlos sin la necesidad de baterías. Recuerden, son tutoriales básicos para que todas aquellas personas que están obteniendo por primera vez su consola de Xbox y en esta ocasión es una Series tanto S como X, este es el canal adecuado para ver todos sus videos y ver cómo utilizar o cómo sacarle el máximo provecho a nuestra consola. Entonces, para comenzar, vamos a mostrarles cómo podemos sincronizar tanto controles de Xbox One como controles de Xbox Series, ya sea que los compren, que les haya prestado algún amigo. Bueno, ya que estamos grabando, disculpen por los cables, tenemos conectados varias cosas y les voy a mostrar tanto un control como de Xbox One como de Xbox Series. Voy a hacer la prueba con los dos para que vean que sí funcionan y que no tengan ningún problema si quieren adquirir un control de Xbox Series y lo quieren conectar a su Xbox One o si consiguen algún control de Xbox para poder jugar con un compañero en su Xbox Series. El proceso es exactamente igual, no varía nada, por aunque haya sido cambio de generación, los controles siguen siendo compatibles. Entonces, recuerden que en la parte posterior de los controles es donde podemos encontrar el botón de sincronización de cada uno de ellos. Tanto el control de Series como los de One están posicionados en el mismo lugar, entonces no hay ningún problema sobre ello. Lo que requerimos es, en primer lugar, que la consola esté encendida y también los controles estén encendidos. Ok, ya que la consola esté encendida, por ejemplo, en Xbox Series, el botón de sincronización lo podemos localizar arriba del puerto USB de la consola, este pequeño botón negro que tenemos aquí, el cual les decía al principio, que tenemos que mantener nuestro control encendido, no importa que esté parpadeando, lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de sincronización en el control o presionar primero el botón de sincronización de la consola, no importa cuál hagan primero, no es necesario que lo hagan al mismo tiempo, porque, por ejemplo, voy a presionar el botón de sincronización en el control, si fijan, ya empezó a parpadear, voy a hacer lo mismo con el de la consola y debe empezar a emparejarse. Y listo, de esta manera ya hemos emparejado un control nuevo de Xbox Series en nuestra consola, para eso vamos a la prueba, ya responde todo, y vamos a hacer la prueba ahora con un control de Xbox One, también recuerden, debe estar encendido, en este caso está tratando de encontrar a la consola que estaba sincronizada anteriormente, la consola está desconectada, entonces no la puede encender, y vamos a repetir el mismo proceso, vamos a presionar el botón de sincronización, el control ya empezó a parpadear, vamos a realizar lo mismo en la consola, listo, ya se ha hecho la sincronización en la consola, vamos a hacer las pruebas, y miren también, sin ningún problema, ya podemos disfrutar dentro de la consola, los dos controles, tanto de Xbox One como de Xbox Series, y ahora vamos a repetir el proceso en Xbox One, para que vean que no hay ningún problema, voy a mostrar las imágenes dentro de la interfaz, como desde la consola, para que vean que no estoy haciendo ningún tipo de trampa, y voy a empezar a hacer la sincronización, con el control de Xbox Series, para que vean que también funciona, recuerden, debe estar encendido el control, tanto el control como la consola, voy a presionar el botón de sincronización, y el control debe empezar a parpadear, ya que comienza a parpadear, vamos a presionar el botón de sincronización, en la Xbox One, y vamos a esperar que se termine de sincronización, listo, si se fijan ya se sincronizó, y en la interfaz pueden observar, que se está moviendo, sin ningún problema, el control, entonces podemos entrar a la configuración, podemos presionar el botón de Xbox, el control, no sé si funciona el botón del medio, o si también, me hacen las capturas, y pues también, para que vean que si funciona, voy a presionar el botón de sincronización, del control de Xbox One, en el mismo Xbox One, y listo, ya se sincronizó, también ya podemos utilizar el control, no hay ningún problema sobre eso, y es así como les puedo demostrarles, que si funcionan los controles, de Xbox Series, en Xbox One, ya sé que ustedes tengan pensado, comprarse el control de Xbox Series, alguna edición especial, como la de Halo, los 20 años de Xbox, o alguna que salga posteriormente, o y que hayan tenido la duda, de que si va a funcionar en One o no, recuerden todos los controles, y los accesorios, van a ser compatibles en One, y los accesorios, y controles de One, también van a ser compatibles, en Series, por último, por último, ya para terminar el video, así rápido, les voy a mostrar, que también podemos utilizar, estos controles, sin pilas, como podemos hacer esto, mediante el cable USB, que no lo incluye la consola, no lo incluyen los controles, ustedes los tienen que adquirir, por aparte, pero aquí les voy a mostrar, el proceso de como lo podemos hacer, bueno, pasar el proceso es muy fácil, vamos a utilizar un cable, recuerden que los nuevos controles, de Xbox Series, tienen conexión tipo C, y tienen salida USB tipo A, recuerden eso, vamos a hacer la prueba, voy a quitar las pilas del control, para que vean, que no estoy haciendo, ningún tipo de trampa, esto es en caso, de que ustedes quieran utilizar, su control sin pilas, yo siempre he recomendado, que lo utilicen sin pilas, y lo conecten directamente, a la consola, no utilicen cargadores del celular, o cargadores de su tablet, o de otro dispositivo, donde se pueda recargar, porque no sabemos exactamente, a cuánta potencia, o sea, a cuánto amperaje, puedan soportar, los controles de Xbox, es recomendable utilizar, mejor un cable, como el que les estoy mostrando, en el video, y conectándolo directamente, a la consola, así no va a existir, ningún riesgo, de que se queme algún componente, de que deje de funcionar, o que dañemos, algún otro sistema, o algún otro componente, de la consola, o del control, entonces, tan sencillo, como conectar, la parte del USB tipo C, en el control, y el A, en la parte frontal, o en la parte tercera, de la consola, depende, aquí ya prendí el control, voy a demostrar, voy a abrir la tapa, no tiene pilas, y está prendido, y si se fijan, se está moviendo, la interfaz, puedo entrar al menú, puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo jugar, no hay ningún problema, sobre eso, no se va a sobrecalentar el control, no se va a sobrecalentar la consola, no existe ningún riesgo, de hacer esto, solamente recuerden, es 100% recomendable, que lo utilicen, directamente, en la consola, va a hoy hacer el proceso, exactamente igual, con el control de Xbox One, y recuerden, que este mismo proceso, lo pueden hacer, en Xbox One, pueden conectar, sus controles, vía USB, y no va a existir, ningún riesgo, y van a poder seguir, disfrutando de sus juegos, sin la necesidad, de tener pilas, voy a quitar las pilas, miren, y quitar las pilas, y voy a hacer la conexión, listo, ya se conectó el control, y ya puedo utilizar el control, sin ningún problema, recuerden, conectenlo directamente, a la consola, y si recuerdan, no es necesario, tener que presionar, el botón de sincronización, porque no va a funcionar, y porque lo estamos conectando, mediante cable, no es necesario, tener que sincronizar de nuevo, si yo conecto las pilas, ahora si nos va a sincronizar, con la consola de series, entonces es otra manera, de la cual podemos sincronizar, sin la necesidad, de utilizar el botón, de sincronización, de la consola, de esa manera, es como podemos aprovechar, al máximo nuestra consola, recuerden, son compatibles, todos los accesorios, espero con este video, haya aclarado algunas dudas, recuerden actualizar, sus controles, en caso de que se los pida, y sin más, me despido, soy Retro Manía, y nos estaremos viendo, en otro próximo video, con más tutoriales básicos, acerca de Xbox Series, e igual, si quieren que hagamos, algún video en específico, me lo pueden dejar, en la parte de la descripción, y sin más, nos estaremos viendo, en otro próximo video, bye. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.